Es muy difícil cocinarse todos los días y todo eso y bueno, nosotros no hace mucho estamos estudiando y por ahí no estamos tan acostumbrados, pero lo bueno es que acá en la ciudad hay muchos, por ejemplo, negocios con vianditas y todo eso y sí, pasás y te lo compras y listo. Yo creo que hacer la comida en casera te demanda mucho tiempo y hay algo pastas o algo frito, o sea, tan elaborado, yo creo que es un fin de semana, nomás dice que no es tiempo, eso se recurre bastante a lo que es el libro y yo creo. Más que nada, yo no soy muy de desayunar, fumitando, tanto siempre, pero sí, lo mayormente no. A veces no alcanza el tiempo para desayunar o para almorzarte, por ahí con las materias hasta que es muy tarde, ya no, cocinar, ya no, o pedir algo. No, 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 no. La disfruta, por ejemplo, en algún momento del día o dentro de la semana, o casi todo algún fin de semana directamente. Sí, fin de semana, donde hay más gente. O en la cena, no, 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 no hay ganas de cocinar. Sí, gracias. En el Día Mundial de la Salud vinimos a la Escuela de Nutrición de la Universidad Nacional de Córdoba a consultarle a especialistas con respecto al tema de la alimentación en los estudiantes universitarios. Juegos universitarios que, de acuerdo a las diferentes rutinas, las jornadas de estudio, terminamos alimentándonos de manera incorrecta, con lo cual el interés de la Agencia Córdoba joven es justamente consultarle a especialistas para saber cómo alimentarnos de manera saludable dentro de esta etapa tan importante de nuestra vida. Gracias por darnos este lugar, es muy importante, como vos planteas, las condiciones tanto laborales como de estudio en general, uno de los aspectos que han comprometido de algún modo la planificación de nuestras comidas es afectándolo en los horarios en los que podemos tener la práctica al menos habitual de las comidas, lo que no significa que no podemos contar con recursos para sostener aún así una frecuencia más o menos adecuada a la que nosotros hacemos en general referencia con periodos cortos entre comidas, acudiendo a la mayor variedad posible de alimentos dentro de lo que es nuestra, digamos, nuestra cobertura de las necesidades. Nosotros en general trabajamos con grupos de alimentos y la variedad está referida a que todos ellos estén de algún modo representados. Pero en realidad ese es solo uno de los aspectos que he involucrado en este contexto en el que vos planteas. Comer es un acto complejo y hay muchos de los aspectos que vos planteas en relación al desarraigo de nuestros estudiantes, de sus casas, al manejo autónomo de la alimentación, que también son parte de este proceso de cambio en el que se ven representados. ¿El grupo de alimentos, por ejemplo, a qué se referiría específicamente? En general nosotros por los aportes que los alimentos logran hacer referidos a nuestras necesidades nutricionales representan los grupos de alimentos a nutrientes específicos. Los lácteos representan un buen aporte de calcio, las frutas y verduras de muchos de los micronutrientes, vitaminas, minerales, las fibras, las carnes, las proteínas, los cereales, la energía. Entonces es importante para la distribución de estos alimentos en el día que todos estén de algún modo representados en las comidas que practicamos.